El Colegio de Geólogos de Bolivia asegura que el municipio permitió el sobrepeso, la sobrecarga en la zona de Bajo Llojeta, lo que ha generado a la vez el mega deslizamiento en La Paz. El geólogo Marco Guzmán señaló que realizó una analogía de lo que pasó en Alpacoma y lo sucedido en Bajo Llojeta, y que el efecto es el mismo, el resultado final un flujo de basura y lo que ahora nadie pudo explicar son las causas de este hecho. Han hecho edificaciones muy grandes y han sobrecargado la parte alta del talud. O sea, todos los factores se han conjuncionado. Terrenos de mala calidad, o sea, terrenos ya deslizados, basura encima y finalmente sobrecarga de edificios muy grandes. Indicó que el gobierno municipal tiene que actuar y ejecutar hasta donde se conoce son 15 los geólogos en el gobierno municipal, cuando deberían de haber 50 o 100 por las condiciones particulares que tiene La Paz. Tema de fiscalización, o sea, el gobierno municipal no puede recomendar, no comprar, no construir. El gobierno municipal tiene que actuar, no ejecutar. El geólogo no debe actuar como bombero, o sea, no puede actuar después del evento. El geólogo tiene que actuar antes del evento, prever este tipo de cosas. Por su parte, el doctor Wilfredo Ramos, presidente del Colegio de Geólogos de Bolivia, señaló que la ciudad de La Paz presenta diferentes características especiales que requieren estudios. Entonces, en todas las áreas donde los riesgos son mayores, obviamente de acuerdo a los mapas que se tiene en la alcaldía inclusive, hay que reforzar y hay que hacer un control de los taludes, de las pendientes, y obviamente determinar estos lugares y hacerle un seguimiento. Finalmente, ambos señalaron que este hecho genera un problema ambiental serio que contamina los ríos Choqueyapu y La Paz, que es necesario encapsular la basura ya que contamina suelos, aire y agua, para más adelante realizar la estabilización del sector.